Yo tengo el Facebook, el video mío, si me quieren agregar, es Eduardo López, el poeta del Morralito. Cuando el presidente abrió el Twitter, yo abrí el Facebook también. Mi hijo me decía, papá, no te metas en eso. Digo, mi hijo me decía que sí. Y yo le decía, no, no voy a abrir porque eso está infiltrado por la CIA, cosa que es cierto. Pero bueno, es una herramienta de lucha. Así yo conocí, por el Facebook conocí a mucha gente que está aquí. Si no hubiera sido por el Facebook, no lo hubiera conocido. En estos días mi chamo me dijo, papá, no estés solo, metámonos en el Facebook. Y te buscas una novia bonita, que sea panita, así como lo eres tú. Mire, empecé a manejar los archivos. El chamo estaba conmigo y entonces así me guió. Papá, inicia sesión. Papá, llena los datos. Envía petición. Papá, rellena los datos. Yo vivía sin el software. Yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina lo más güer. Era el topperware. Yo vivía tranquilo, sin correo electrónico. Ni messenger o home mail, ni el yahoo. Ahora tengo más cuentas que un rico. Estoy en tags, sonico, twitter y youtube. Yo vivía mucho tiempo sin gigabytes. Sin puerto USB, ni memoria RAM. Y mi base de datos era mi corazón. Mi cerebro, mi cerebro, el disco duro sin conexión. Yo vivía sin el software. Yo vivía sin el hardware. Lo más güer que conocía y de vaina. Era la reina güer. Eso era lo más güer. Mi mamá me mandaba, mi mamá tenía una cocina reina güer. Diejita que se le había regalado un tipo que la explotaba. Un de esta gente rica. Ella pensaba que era rica, más era una persona de clase media. Y mi mamá me dice, mira, mi chucho, el carajo. Anda a llevarle la comida a tu papá. Mi papá trabajaba en la fábrica de cemento moliendo rocas todo el día. Pobrecito. Por cierto, que no se dé desde los ocho años. Entonces, yo fui a llevarle la comida a mi papá en el topperware. Y mi mamá me dijo, ¿sabes qué? Me nombraron ejecutiva de venta, chico, de la topperware. ¿Cómo es la vaina, mamá? Que me nombraron ejecutiva de venta, chico, de la topperware. Vendedora. Ya vienes tú con tus vainas. Ya me tumbaste la nota, cáñate. Porque tenía un diploma que con una cosa dorada y que decía, ejecutiva de venta. Y tu papá, que es oficial security, ¿oficial qué? Oficial de seguridad, chico. Vigilante. No, mamá, mira, ellos le cambian el nombre a todo. A los basureros lo llaman relleno sanitario. Y a las arrugas las llaman líneas de expresión. ¿Entiendes? Ya vienes tú con tu vaina, quítame la nota. Mira, cuando ellos van y bombardean un país por allá, ellos nos dicen que mataron a un poco de gente. ¿Cómo dicen? Daños colaterales. Y cuando un gringo mata a un inglés y un inglés mata a un italiano, nos dicen que mataron entre ellos, ¿no? ¿Cómo dicen? Fuego amigo. No, ¿a quién quiere amigo así? Ahora nadie me aguanta chateando, buscando, bajando la música para mi iTunes. El interfaz o el archivo Safari. El multimedia o el artes, una foto sexy en el Badoo. Megapíxeles, tarjetas, USB. Conexión inalámbrica por la 3G. Ahora tengo el iPhone que no tienes tú. Conectado al amor por infrarrojo y Bluetooth. Yo vivía sin el software. Yo vivía sin el hardware. Lo más we're que conocía y de vaina. ¿Qué era? Era el topperware. Después la rena we're. Eso era lo más we're. Pero la otra vez un chamo, un niño como de 6 años me dice, Señor, dígame, ¿cómo se hacen y cómo nacen los niños? ¿Cómo lo hay? ¿Cómo hacen y cómo se hacen los niños? Los niños. Bueno, los niños vienen en, ¿cómo es? ¿Una cigüeña? Los niños los traen en una cigüeña. No, Señor, me vas a decir que es mentira. ¿Estás ahí metiendo? Bueno, chicos, los niños nacen de un repollo. No, mire, yo tengo mi canadimita que me entregó mi presidente Chávez o yo. Y yo tengo mi cuenta de Facebook y toda mi cosa. Si usted no me dice quién, cómo se hacen los niños y cómo nacen los niños, de aquí no sale. ¿Qué edad tienes tú, muchacho? ¡Cinco años! Bueno, yo te lo voy a explicar. ¿Sabe mucho de computación? Sí. Ok, muy bien. Te lo voy a poner en los términos bien fáciles para que tú, que sabes de computación, lo entiendas. Tu papá tiene un pendrive. ¿De cuánto gira, cuño? No sé, pregúntale a tu mamá. No sé, pregúntale a tu mamá. Ese pendrive, tu papá lo introdujo en un puerto USB que tiene especialmente tu mamá. Tu mamá no tenía el Firewall activado. Con el movimiento le dieron ejecútese y nueve meses nada. Después naciste tú y no fue por Bluetooth. Yo vivía sin el software. Yo vivía sin el hardware. Lo más güey que conocía y de vaina. Era el topper güey. Bueno, muchas gracias. Yo soy Eduardo López. Conocí a Los Bajos Fondos y a Los Altos Cerros de Caracas. Como el poeta El Morralito. Lo voy a dejar con Valery que va a continuar con la jornada. Viene más grupo. Viene esta jornada cultural.